Mucho antes del gran campeón del pueblo, Vicente Beloni, y antes del gran Martín Carajan, hubo un argentino que deslumbró al mundo con su talento sobre el ring y sobre todo por su carisma. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Antonino Rock, uno de los primeros high flyers de la historia y uno de los pocos en luchar contra Superman. Hoy, en este video, repasaremos la vida y obra de Antonino y sus más grandes logros. Sin más nada que decir, empecemos. Antonino Biasetono, mejor conocido como Antonino Roca, nació el 13 de abril de 1921 en Treviso, Italia. Pero cuando era chico, emigró con sus padres a la Argentina, más específicamente en Rosario, donde fue a la escuela y hizo deportes tales como fútbol y rugby. En este último era en el que más se destacaba, ya que su cuerpo atlético era especial para este deporte. Y uno de sus compañeros que jugaba en rugby, dijo en una entrevista, Yo jugaba justamente atrás de Antonino, y se me hacía fácil avanzar porque él era un tractor empujando. Recién había salido de la adolescencia, pero tenía una fuerza tremenda. A los 16 años comenzó a laburar en un frigorífico. Sus compañeros de frigorífico se asombraron con la facilidad que cargaba las medias reces en su espalda. Ya en abril del 38 jugaba como profesional en el club atlético del Rosario, donde se destacó por su gran fuerza y atletismo. Hasta que un día llegó a la Argentina Stanislao Sobisco, un ex campeón mundial de lucha que andaba en busca de nuevos talentos. Llegó a Rosario en 1940, ahí fue en donde vio a Antonino entrenando. Habló con él y lo convenció de entrenar lucha libre. Y en 1941, se subió por primera vez a un ring como luchador de catch. Ya en 1942, Antonino dejaría el país para irse a preparar a los Estados Unidos, y donde debutaría profesionalmente en ese mismo año, en la Midway Wrestling Association, o la MWA. Y ahí empezaba a ser la estrella estelar en cada show y en cada gira. Luchaba en Canadá, Rosario y en Buenos Aires, donde llegó a luchar en el Luna Park. Incluso llegó a luchar con un joven Martín Kardashian. Después de haber sido campeón mundial en Canadá y de luchar en las independientes, fue contratado por la NWA en 1948, donde, en agosto de ese mismo año, consiguió el campeonato peso pesado de Texas de la NWA. Pero lo perdería en octubre, y lo recuperaría día después, hasta perderlo nuevamente en enero del 49. Ya en 1942, se unió a la Capital Wrestling Corporation, una promoción perteneciente a la NWA, y que era manejada por Vincent James McMahon, quien, dato de color, era el padre de Vince McMahon, dueño de W. Lee. La Capital Wrestling Corporation llegó a cobrarse con las superestrellas de la época, tales como Bruno Sammartino, Barry Rogers y Miguel Pérez. Con este último, logró formar un poderoso tag team, ganando los campeonatos mundiales en pareja de la NWA unas cuantas veces en esa misma década. En 1957, participó por un torneo para elegir al nuevo campeón internacional peso pesado de la CWC, donde derrotó en la final a Barry Rogers. Ya siendo campeón, llenaba cada show, y en 1960, logró un récord de asistencia en el Madison Square Garden de 22.000 espectadores. Era tanta la popularidad de Roca, que en 1962, apareció en un cómic luchando con nada más ni nada menos que Superman. En 1963, la Capital Wrestling Corporation se separaría de la NWA, cambiando su nombre a World Wide Wrestling Federation. En el mismo año, se crea un torneo para definir al primer campeón peso pesado de la World Wide Wrestling Federation, donde en la final, Barry Rogers derrotó a Roca en Río de Janeiro. Luego, Roca dejaría la empresa y se iría a las independientes, junto con Miguel Pérez, donde también fueron campeones tag team. Ya para finales de los 60 y principios de los 70, Roca empezó a trabajar como luchador y árbitro para la Japan Pro Wrestling, que, tiempo después, sería la New Japan Pro Wrestling. Y Roca sería árbitro en el primer evento de la NJPW, donde Carl Gotch derrotó a Antonina Inoki. En 1973, junto con Miguel Pérez, fueron juntos a la WWC, donde año más tarde serían, por última vez, campeones en pareja. Ya, en 1975, Roca volvería a la WWF para ser comentarista junto a Vince McMahon. Y, dato de color, al año siguiente, en 1976, participó en la película de terror Alice Sweet Alice, haciendo del dueño de la funeraria. Ya, en 1977, arbitró su última lucha, el 25 de febrero, donde se enfrentaron Gorilla Munzún y André el Gigante, en el Madison Square Garden. Y donde se retiraría de la lucha libre, ese mismo día. Ya para el 15 de marzo de ese mismo año, ya habiendo luchado contra una enfermedad producida por una infección, terminaría falleciendo a la edad de 55 años, en Nueva York. Ese día fue tapa de todos los diarios de la ciudad, y mucha gente lloró su pérdida. Murió en la ciudad en donde pasó la mayor parte de su vida, y en donde se hizo una leyenda de este hermoso deporte. Se fue una edad joven, pero su legado quedó inmortalizado, para siempre, en la historia de la lucha libre. En 1995, fue inducido al salón de la fama de la WWF por Diesel, y al año siguiente, en el salón de la fama de la revista Wrestling Observer Newsletter. Y acá empezamos con los datos de color. Fue el primer luchador argentino en la WWF, fue el primer luchador en participar, o ser retador al campeonato de la WWF. Y fue el primer luchador High Flyer en la historia de la WWF. Nunca apareció en ningún videojuego de la WWF, pero así están sus movimientos. Donde, desde los SmackDown vs Raw, hasta hoy en día en los WWF, están sus movimientos. Tales como el Argentine Backbreaker, en sus dos versiones. El Argentine Side Slam. Y por último, de la vida privada de Roca, solo se sabe que se casó dos veces, y que tuvo tres hijos. Y además, su mujer, aparecería en el Hall of Fame del 95. Y bueno, esto ha sido la vida y obra de Antonino Roca, en conmemoración de su centenario. Bueno, si te gustó este video y quieres que hable de otras superestrellas, déjamelo acá en los comentarios. Hace lo que ya sabes, comenta, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy Nico, y nos vemos en la próxima. Bye.